Continúa el litigio por la denominación del mezcal en beneficio de productores del Estado. El titular de la CEDRAE, Miguel Muñoz de la Torre, lamentó que este tema sea más una bandera política, pues actualmente la demanda en el extranjero. Por el destilado de maguey es mayor a la producción que se tiene en los estados, en donde sí se tiene la denominación de origen. Para este producto, situación que ya lleva más de tres años en pugna. El tema de la parte nacional, lo que estamos produciendo a nivel nacional no da abasto a la demanda internacional. Oferta de demanda desde ahí está como la justificación técnica. Creo que fue un tema hasta político, podría ser un poquito del tema de que solamente Oaxaca, pero hay más estados que tienen diferentes variedades de maguey, y que tenemos condiciones, estas condiciones áreas se prestan específicamente para la variedad que estamos estableciendo en Aguascalientes. Y estamos con toda la confianza de que camine. El funcionario estatal manifestó que en los últimos tres años se han incrementado 300 nuevas hectáreas de cultivo de maguey en la entidad de la mejor calidad, lo que aunado al impulso de las autoridades locales, puede hacer de Aguascalientes uno de los estados líderes en la producción de mezcal en nuestro país. A veces hay cosas que son un tema administrativo, burocrático, que lleva un proceso como tal. Eso lo estamos trabajando también con SEDEC, pero se da buen escenario. Nosotros estamos dejando las condiciones productivas, es decir, más de 300 hectáreas. Si en el siguiente año se meten 100 hectáreas más, pues ya tienes un stock de 400 nuevas hectáreas. Más todas las que apoyó con Afor desde el 2010 al 2014, pues ya hay un buen escenario en el estado para hacer unas unidades de producción o unas mezcalerías padres. Y ya hay gente que está puesta en cuanto esto empiece a caminar. Será un buen escenario, o sea, será un buen escenario y parece que le seguimos impulsando porque se va a destrabar. Con edición de Oscar Luevano, para Quiero Noticias, Adrián Martínez.